¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! ¡Qué placer enorme! Gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha recibido Uruguay? Vale, vale. Muy bien, muy bien. Te estaba hablando ya como el psiquiatra. Este, muy bien, muy bien. La estamos pasando muy lindo nosotros. Nos estamos conociendo y disfrutando. Además, porque es un placer, un placerazo trabajar con este hombre. Y tenemos un director también que nos incita, que nos divirtamos y todo el tiempo. Y esta es una máquina, entonces... ¡No para! ¿Quiere vivir en Montevideo, Miguel? No, eso ya te dije que no, que tenía que ver con todo mi ideario cuando era más joven. Y ahora no puedo vivir mucho en ningún lado. Cuéntenos de la obra, mi querido presidente. ¿Cómo surge esta propuesta? La propuesta de Gustavo Yankelevich, que está abriendo un nuevo lugar de teatro, que es maravilloso, porque junto con el Enjoy están haciendo que Punta del Este puede ser también un enclave de teatro, ¿no? Es que se están perdiendo en todas partes, casi los lugares. Y sin embargo, se ve que se puede también, ¿no? Con carácter, con fuerza, con pasión, con ganas. Se puede, se puede lograr. Así que estamos ahí disfrutando el Enjoy, disfrutándonos. Y nació así, nació de una propuesta. ¿Y enseguida te dijiste que sí o cómo fue? Sí, enseguida dije que sí, claro que sí. Maxi, cuando te dijeron que ibas a laburar con Miguel Ángel, ¿cómo fue la reacción? No, 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 no lo podía creer. Me acuerdo que me llamó Diego para decírmelo, pero me dijo, ¿estás sentado? ¿Estás bien? Digo, sí, ¿qué pasa? Pensé que había sido porque me había olvidado de ir a un lado. Y cuando me dio el nombre, ni siquiera se me había pasado a mí por la cabeza porque lo veía como muy lejano también, me pareció. Y cuando me lo confirmaron, yo no lo podía creer. Pará, y me quiero detener en eso, pasar por la cabeza. ¿Y qué te pasa por la cabeza cuando te dice trabajar con este hombre es increíble? No, no, es un... Como actor y como lo que representa para los que estamos en el medio así, y artístico, ya todos sabemos lo que es y lo que ha hecho y lo que dejó el legado. Pero después conocerlo como ser humano, como compañero, me trata como un compañero más de elenco, como los dos. Como si hiciera mucho tiempo que trabajan juntos. Sí, y nosotros la primera es que no nos conocíamos, obviamente, y fue por Zoom, fue una lectura de la obra por Zoom. ¿Viste? El Zoom es muy frío, es una cosa muy... Y yo tenía unos nervios, Barro, estaba de gira, creo que estaba en Trinidad, en un hotel encerrado, esperando el Zoom, en hora. Creo que nunca hice un Zoom tan puntual en mi vida. Estaba ahí, todo perfecto. Hasta me bañé, creo, para el Zoom. Se abre el Zoom, aparece él, aparece Estela, nuestra productora también, y gente de la productora de Gustavo, para grabar el Zoom también. Y yo esperaba, ¿viste? A veces vos esperás también, yo no sabía cómo me iba a encontrar. Entonces vos esperás al actor, esperándote así a leer letra con el que vive este, a ver qué va a hacer. Entonces, bueno, a ver, empezamos a leer. Sí, sí, yo tenía todo transpirando. O sea, lo transpiré, terminé todo mojado. Y fue como, fue una lectura como si fuésemos nosotros, Coco. Claro. O sea, de amigos, de abiertos, de la conciencia de él a decir, bueno, vamos, vamos a jugar. Yo juego también a la par, vamos. Y fue así. La humildad de los grandes, como dice. Fue tremendo. Es más, mirá, te voy a decir una cosa que no te lo dije a vos, pero cuando se dice todo, me dicen, mirá, va a ser él, ¿no? Diego me dice, te paso el teléfono de él, mandá un mensaje para saludar, para presentarte. Y no me animaba. Te juro, por eso estaba en la gira y no me animaba. Viste cuando buscas una excusa siempre para no hacer las cosas que, no, ahora tengo que hacer. No me animaba, no me animaba, no me animaba. Y el que me mandó el mensaje fue el primero. Y ahí me moría de vergüenza porque dije, no puede ser, ¿no? Y él, hasta eso, tuvo esa delicadeza, ¿entendés? De mandarme y abrir la puerta. Y fue, es una experiencia hermosa. Los ensayos. Veníamos pasando letra ahora en el auto. ¿Y de qué trata la obra? ¿De qué trata? La obra es muy divertida, muy divertida. Un delirio. Sí, es una obra donde, a ver, para mí, el que me conoce a mí, el que me ha visto hacer cosas, es algo distinto también para mí. Si bien es comedia y es humor y te reís, pero te reís de las situaciones que pasan estos dos personajes. Estás muy innovador últimamente. Estás haciendo mucha cosa que no era lo tuyo. Sí, sí. De la convivencia, de cómo estos dos personajes se van conociendo. Y empieza de una manera la obra y termina también de una manera que no te la esperás. Porque es muy divertida. Y es el presidente, soy yo, que acabo de ser electo. ¿Por qué hacen caras? ¿No me ven de presidente? Acabo de ser electo. Y ese día me levanté y ensayo el discurso, como siempre. No cuenten, no cuenten nada. Y me pasan cosas. Y pasan cosas. Y él es tu asesor. No, él es mi psiquiatra. No, perdón, no es mi psiquiatra. Me lo manda mi futuro jefe de gabinete. Me dice, vos tenés que ir a ver. Y ahí viene él a mi despacho. Claro. Y él que no está bien. Él necesita un psiquiatra. Miguel, ¿a vos qué te aseguró del personaje? El personaje es una especie de proctólogo. Es muy lindo. Es muy divertido. Es divertido, pero realmente tienen un gran actor, ¿eh? Tienen un máquina, un hombre que empieza ahora a desarrollar sus capacidades y su vuelo. Está justo en la época. Donde empiezan a aparecer los personajes. Cuarenta y pico. Y es donde empieza... La madurez. Es maravilloso. El sueño actoral comienza realmente... El sueño actoral, estoy hablando del arte de hacer teatro, comienza a esa edad. Comienza con fuerza a esa edad. Y entonces ya uno empieza a decidir qué es lo que quiere y qué es lo que busca y qué es lo que necesita para sí mismo. Hay gente que se lo pierde. Yo espero que Maxi no se lo pierda porque es brillante. ¿Y por qué hay gente que se lo pierde? ¿Porque no lo sabe ver? Hay gente que no sabe verse, que confunde la tarea de actuar con el arte de ser persona ante los demás. O sea, todos necesitamos que nos quieran, todos necesitamos que nos admitan, todos necesitamos que nos vean particularidades, que sepan que somos útiles en algo. Todos necesitamos eso. Pero el arte de actuar es más profundo. Tiene unas vicisitudes que estamos contando la historia de la humanidad y es la primera de las artes de todas, ¿no? O sea, era el hombre contando lo que veía en el afuera, después de que ahí afuera estaba la vida y estaba la muerte. Y los demás, encerraditos en las cuevas cuidándose, tratando de saber qué eran también, ¿no? Se veían reflejados en el agua y se asustaban. ¿Qué era eso? Y después se acostumbraban, como nos vamos acostumbrando todos. Bueno, esta historia del arte, muchos se la pierden. Se la pierden por lo que es la vida misma, ¿no? Claro. No digo que sean por ignorantes. Sí, sí. Pero si no, porque la vida misma te asusta mucho y te invita a otras cosas. ¿Ya la presentaron la obra? No, no, todavía no. El 21, ¿no? El 21. El 21 estrenamos el viernes 21 en el Enjoy. Entradas en su ticket, ya. Y después vamos a hacer viernes, sábados también, doble función. Los sábados doble función, los viernes no. Los sábados, ¿cómo la ves con la doble función? ¿Cómo terminan después? Pará. No, porque es muy intensa la obra. Es una hora y cuarto. No parás, no parás. Que no paramos los dos, estamos todo el tiempo en escena y hablando, hablando. Y tiene mucha acción, tiene mucho... Hace 30 años que no hago dos funciones seguidas. Tremendo. Y esto puede ser un punto también iniciar como para seguir, para que la obra visite, por ejemplo, todo Uruguay o se vaya a Argentina también en temporada. No sabemos nada. Todavía no. La idea es seguir abriendo este camino que es Punta del Este, para que tengan opción de estar los mismos uruguayos, los argentinos que quieran ver teatro en Montevideo, lo vean en Montevideo y también tengan un lugar para ir al teatro. Que es fantástico, a mí me parece fantástico. Sí, sí, lindo lugar. Bueno, el show, la geografía es espectacular también. Bueno, está Gustavo Yankelevich ahí atrás y la verdad que es una apuesta que para nosotros está muy respaldado, está bárbaro. Y la obra es muy buena, muy divertida. Juega mucho también con estos dos personajes. Por momentos no se sabe bien quién analiza a quién a quién también. Claro, claro, por momentos. A mí me, bueno, charlar con él y después tener las devoluciones también, más allá del director, pero de él y que hasta eso, viste, capaz que otro hace lo suyo, te suelta la mano y bueno, hace lo que vos quieras. Y no, está el consejo, está la marcación también y yo lo tomo, estoy haciendo una clase de teatro. Sí, una masterclass. Gratis, además. ¿Hay algún guine a la realidad con el tema de los presidenciables y las cuestiones? No, no, no hacemos, no, no, no decimos ni siquiera en qué país es, pues no pasa por ahí la obra, no, no, no pasa por ahí. Bien. Pero sí hay cosas. ¿Cualquier similitud? Este tira unos palos ahí, hay, exactamente, cualquier similitud con la realidad. Es pura consciencia. Todo el mundo va a asociar siempre, es inevitable, pero cada uno va a tener una visión propia de esa. Lo que tiene esta obra es que es una obra, es una comedia, sí es una comedia, te reís, te reís, te reís, te reís, pero pica, en algún lado te pica. Y ahí estamos nosotros, los seres humanos, los que no tenemos acceso, digamos, al poder, 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 para ver qué nos pasa con lo que elegimos, con esto que decía, la convivencia, la convivencia, la famosa, la dichosa convivencia, la tan maltratada convivencia. Qué lindo. Bueno, así que el estreno, ¿eh? Viernes 21 de junio a las 21.30 horas y los sábados 19 horas y 21.30 también allí en Enjoy. Un placer. Gracias. ¿Quién es la máscara, señora? ¿Quién es la máscara? Ya estamos, ahí. Arranca. Todas máscaras nuevas, obviamente, muchas sorpresas, se van a sorprender también. Y ya la gente, ya lo está en la calle, ya lo está viendo, se preguntan bien los chicos, ya. Ah, el otro día mandó unos videos en una escuela, los padres se ponían máscaras y los chicos tenían que reconocer cuál era el padre. Ah, bueno, güey. Sí, lo juez, güey, no divino. Hay un pibe que reconocía a un padre varias veces. No, no soy yo, le decía, pero eso fue. Ahí cortaron el video justo. Te pedimos con un fuerte aplauso. Es tremendo. Vamos a la pausa. Gracias, dale, ya venimos. Gracias, dale, ya venimos.